¿Qué es el militante? En este proceso, por ilusionar todos los paristas, tenemos que salir unidos para dar la batalla, tenemos que trabajar mucho como ciudadanos, tenemos que estar cercanos a ellos, tenemos que llevar presupuesto en el 2021, tenemos que ser capaces de elegir a los mejores candidatos para ir a contender por las presidencias municipales, por las diputaciones locales y las diputaciones federales. El martes de esta semana, acudió al comité directivo estatal el senador Julio Loimitería y denunció públicamente lo que está ocurriendo en Veracruz en el caso de la adquisición de las patrullas. Es decir, todo el mundo sabemos que públicamente el gobernador anunció la compra de patrullas a un costo realmente elevado, que no corresponde a la medida de aproximadamente 1.300.000 pesos. Una patrulla cuando todos pueden ir a cualquier agencia de vehículos, comprar una camioneta en 600.000 y agregarle las torretas, el equipo tubular y punto. No puede un vehículo de las características costar tanto dinero, más o menos se calcula en 700.000, 750.000 el costo real de más factores. Entonces hay una confusión expresa por parte del gobernador y cuando se le pidieron transparencia los costos o cómo fue que se adquirió, cuál fue el proceso de licitación, pues simple y sencillamente hasta el día de hoy no ha ganado ninguna respuesta. Luego se metió ahí de que eran arrendadas a un agente que no es de Veracruz, públicos, para hacer escándalos y que lo hagan públicamente. ¿Cómo se hizo el proceso de licitación de las patrullas? ¿Cómo se hizo el proceso de licitación de las medicinas? ¿Pero el hecho de ser dirigente estatal no le da ventaja sobre otras personas que también concursaron? No, de ninguna manera, de ninguna manera, profesor de licitación de las naciones, los tipos. Entonces, lo que yo sí quiero decir es que en el caso de un servidor siempre he cumplido una ley, nunca he estado fuera de la ley. Soy un ciudadano ilícano que como cualquier otro, como ustedes mismos, tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a dar nuestra propia empresa, pagamos impuestos. Sabemos lo difícil que es quedar al fin de semana para pagar una nómina, por ejemplo, para pagar el seguro social, para pagar con la vida. De tal manera es que tengo la cara y las manos limpias, puedo mirar a la gente, a los ojos y a los palistas sobre todo, si es que es una persona ahorrada y de siempre. Por otra parte, tocante a tema de la dirigencia de Papantra, ya casi un año del asesinato de quien fuera el dirigente municipal del ex-regidor Héctor Armando, ¿no lo he visto a usted exigir justicia al fiscal? ¿Por qué punto es que, por cierto, es el fiscal que ustedes impusieron? No, de ninguna manera. Lo cierto es que desde el primer día yo me comuniqué porque fui a ir con el fiscal y me pedí que atuñera de forma inmediata este asunto. Por supuesto que se han llevado las pesquisas, hablo ya de investigación, lo que sé es que el tema va avanzando y va avanzando bien.